Los dos protagonistas de la película representan un poco el momento. Uno tiene que ver con la España que se está acabando, con el antiguo régimen. Y Pedro, que es el personaje de Raúl Arevalo, tiene que ver con ese nuevo país, esos vientos que trae la democracia. Tienen fama, pero siempre habían vuelto a dormir, nunca habían estado tanto tiempo fuera. ¿Fama de qué? ¿Fama usted sabe? No, no lo sé. ¿Le gusta pasárselo bien? ¿A usted no? Pedro es un joven policía, con mucha ambición, con ganas de ser un buen policía, con unos valores muy asentados. Luego quizá vea que las cosas no son tan fáciles como la vida misma. El personaje de Pedro está inspirado en un personaje real, que fue un comisario al que expedientaron por publicar una carta en el periódico, que viene con esos aires nuevos que trae la democracia. Es un tipo que quiere formar parte activa del cambio. Pero que lo único que ha encontrado por parte del Estado es precisamente la negativa, tener la posibilidad de cambiar algo. Leí su carta en el periódico. Me gustó. Me coge en otra época, lo convierto en un héroe. Raúl Arevalo es uno de los mejores amigos que tengo. Yo le admiro muchísimo porque es generoso y humilde. Yo creo que es de lo mejor de su generación. Son los actores con más futuro de este país. Y yo creo que esta peli le van a ir muy bien. Está por explotar el otro Raúl que mucho público no conoce. La aportación de Raúl fundamentalmente es trabajo. O sea, es que lo que hizo Raúl fue trabajar muchísimo para llegar al personaje y creo que incorporó todas esas cosas que necesitaba el personaje que va por dentro. O sea, que hace poco hacia afuera, casi todo va por dentro. Incluso cuando siente debilidad intenta ocultarse. Y cuando la película comienza son dos policías castigados. Saben cosas de oídas uno del otro, pero realmente no se conocen de nada. Y a lo largo de la película se van conociendo poco a poco y van viendo que tienen cosas en común y cosas que les separan también definitivamente, pero que se necesitan. Yo solo quiero resolver este caso, no quiero que nos aparten. Tú eres igual que todos. Si por ti fuera todo seguiría igual que antes. Dos formas de hacer enfrentadas, dos formas de vida enfrentadas que poco a poco se irán dando cuenta que uno no es tan malo como parece, el otro no es tan frío y embarado como parece y acabarán, no sé, cogiendo ese cariño, pero acabarán sabiendo trabajar juntos.